Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal Hoy tenemos un vídeo muy especial porque este ya es el último capítulo de este Bullet Journal Estoy como que muy contenta y muy triste a la vez porque ha sido un año muy divertido Ya tendréis dentro del Christmas Hack una review de todo este diario Pero vamos a ver hoy que tal me ha ido el mes de noviembre, que es lo último que preparamos Y vamos a preparar el mes de diciembre Este también es un vídeo especial porque va a ser el último antes de comenzar con el Christmas Hack No vamos a tener vídeo hasta el domingo, día 1 de diciembre, que va a comenzar el reto Para todos aquellos que seáis nuevos aquí en el canal, yo os explico El Christmas Hack es básicamente la locura de Cris que me entra en esta época del año Es el quinto o el sexto año que hago este reto y consiste en subir un vídeo cada día durante el mes de diciembre Tendremos desde blogmas a vídeos diversos del Bullet Journal ahora varios también Así que suscribiros y dadle a la campanita para estar atentos y no perderos nada No me enrollo más y vamos a empezar con el mes de noviembre Para el mes de noviembre preparé esta portada porque es el mes del NanoRhymo Aunque si habéis visto los updates del NanoRhymo sabéis que este año ha sido bastante fracaso para mí Pero bueno, esto ya también os lo comentaré en próximos vídeos Hice esta portada con la máquina de escribir Lo primero que me preparé es la organización mensual de objetivos, trackers y demás Como visteis en el vídeo anterior preparé el AVI Tracker de una manera diferente Normalmente a mí me gustaban más individuales pero me ha sido más cómodo y más fácil seguirlo así También prepararlo es menos engorroso Entonces lo que hice fue hacer la organización básica del AVI Tracker que es en horizontal Tenemos los días del mes, las diferentes cosas de las cuales queremos llevar un registro Y nada, vas marcando los diferentes cuadritos cada día Sabéis que yo funciono mucho marcándome metas, objetivos y cada mes me planteo mini objetivos Este mes me planteé tres y uno extra y uno de ellos que es el NanoRhymo lo he tenido que dejar aparcado Que si habéis visto el update sabéis por qué Pero bueno, luego tengo el uno de mantenerme positiva, bordar el discurso de la graduación Que espero que me salga bien Y luego el estudiar para el examen del Noken que tengo el día uno Que encima es el día que comienza el Christmas Hack Muchas emociones este fin de semana Al lado de los AVI Tracker y los objetivos me he preparado esta organización Que es un poco la organización mensual De por un lado tengo aquí la montitudis, las cosas que tengo que hacer sí o sí ese mes Luego tengo aquí la lista de libros por leer Y luego tengo aquí una lista de planes, de cosas de días que tengo, eventos importantes Y luego también me hice esta pequeña quote Que estoy viendo que aquí no he marcado este que ya me lo he leído Y esto también, a veces se me olvida, esto no lo he hecho aún, o sea que mal Pero bueno, esta es la página donde eso, me organiza un poco así a vista el mes Y luego pasamos a la organización mensual, la grande, la guay Esta es el mes a vista, donde pues me marco todas las cositas de trabajo que tengo Grabaciones, pues la graduación, cenas, cumpleaños, bueno un poco, un poco de todo Las siguientes dos páginas son ya de mis favoritas que sabéis que siempre están aquí Por un lado tenemos los favoritos del mes y por otro lado los happy thoughts Aquí básicamente me preparo una lista de las cosas que he estado viendo Las cosas que más me han gustado del mes, que luego os hago el vídeo aquí en el canal Y luego tenemos los happy thoughts, que es donde cada día me apunto lo bueno que me ha pasado ese día O lo que me ha hecho feliz ese día Y es como un pequeño recopilatorio de que las pequeñas cosas que me pasan cada día Pues son las que me hacen feliz Lo siguiente que tenemos es esta doble página que me preparé para la grabación y la edición de proyectos Que tenía este mes, que aún estoy en ello, de hecho se me alargan hasta diciembre Así que esta organización la voy a seguir utilizando en diciembre Voy a volver aquí atrás pues para ir manteniendo el registro de las cosas que tengo que hacer Y luego ya entramos a las organizaciones semanales que como visteis me dejé preparado todo el mes Con esta organización de la cuadrilla que es la que mejor me funciona Porque este mes ha sido un mes caótico, he tenido muchas cosas a la vez Podéis ver que está todo bastante lleno Así que es la que he estado utilizando pues para organizarme el día a día y la semana Por último visteis que dentro del mes de noviembre me preparé un apartado especial Pues para organizar cositas del Christmas Hack Aquí lo he tapado porque hay una página de cosas personales Pero aquí me hice esta organización, esta pequeña portada Y lo que hay dentro de esta organización del Christmas Hack es un poco de ideas El tubo que tengo que hacer, shopping list Que esto la verdad es que ahora voy a empezar a usarlo mejor Porque ahora es cuando tengo tiempo para ponerme a preparar todo esto Y os voy a enseñar esta página Que esta página es extra, que no la visteis preparada en noviembre Pero me he quedado esta página en blanco antes de diciembre Y es la que he preparado ahora para aprovechar y hacer aquí la lista de los vídeos definitivos del Christmas Hack Que veréis que lo he organizado de una manera diferente Entonces aquí me voy a apuntar el título del vídeo Y marcaré si está preparado Clic clic, que esto quiere decir si he hecho el guión Si he organizado lo que sea que tengo que organizar para grabar un blog más Luego si está grabado pondremos un tick Y cuando está editado le pongo otro tick Entonces en esta página tengo aquí pues todos los días del mes Con esto pues para llevar el registro Esta la he preparado justo ahora antes de hacer el vídeo Porque creo que me va a ayudar a organizar una vez ya vaya grabando los vídeos Decir en qué día pongo cada cosa Y esta va a ser la lista definitiva de la organización para el canal este mes Esta es la portada que he preparado para este mes Así que vamos a ver cómo he preparado el mes de diciembre Y ahora lo comentamos ¡Suscríbete al canal! 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 comida de navidad en mi casa con mis amigos entonces aquí he hecho un espacio para la lista de invitados, el menú que vamos a hacer, detalles y cositas de decoración que quiero preparar y juegos y un poco plan del día porque me gusta hacer cosas temáticas así como en Halloween también preparamos juegos y tal pues quiero preparar algo para lo de navidad y luego en esta página de aquí tengo una página de recetas de cositas que quiero probar, esto seguramente habréis algún vídeo con mi mami porque cada año nos gusta juntarnos y probar cositas nuevas y es que diciembre no sé por qué, es el mes que me apetece hacer repostería, hago las galletas, pruebo de hacer cosas diferentes y quiero probar de hacer bizcocho de turrón y galletas de turrón este año así que alguna cosa más pondré por aquí, pero es básicamente recetas que quiera probar y la shopping list de ingredientes que tengo que comprar pues para hacer estas recetas vale, este no termina de convencerme porque no sabía cómo preparar el daily así que me he dejado espacio en blanco para las próximas semanas porque realmente no sé cómo voy a estar utilizando las semanas, cómo voy a ir de trabajo y tal así que me he hecho esta página así un poco sosa me he puesto el domingo porque el domingo tengo el examen del knock-in y seguramente tengo alguna cosa más por la tarde así que bueno, pues he escrito esto aquí pero bueno, voy a dejarlo en blanco y dependiendo de los días del trabajo las cosas que tenga que hacer, pues creo que voy a hacer los dailies al día y si necesito organizarme un poco la semana pues ya me lo extenderé y haré la semana a vista, pero de momento lo voy a dejar así, a ver qué tal porque ya os digo que diciembre es un mes bastante caótico con todo esto del Christmas Hack pero además es un mes en el que se me alteran los horarios por completo pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os inspiren estas organizaciones y nada, recuerdo que nos veremos ya directamente el domingo día 1 con el primer vídeo del Christmas Hack podéis dejarme abajo en comentarios sugerencias de vídeos que queráis ver tanto del Bullet Journal como de Navidad de cara a este reto locura que me planteo y nada más, que espero que os haya gustado mucho que os hayan gustado estos vídeos durante este año que me digáis qué cosas os gustaría ver de cara a los vídeos del Bullet Journal del año que viene no sé, algún formato diferente o lo que se os ocurra me lo podéis compartir todo abajo en comentarios y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!